Muy buenos días y bienvenidos a The Brewer Factory, el podcast en el que daremos a conocer la cerveza artesana a todo el mundo. Hablaremos de lúpulos, de maltas, entrevistaremos a grandes brewers y a los mejores locales, craft beer. Pero antes, recordaros que en TheBrewerFactory.com pronto podréis encontrar cursos sobre cómo elaborar vuestra propia cerveza, sobre el tratamiento del agua y, en definitiva, todo lo que necesitáis para ser unos magníficos brewers. Muy buenos días, Alfred. ¿Cómo estás? Muy bien, Manu. ¿Qué tal? Ya volvemos a tenerte por aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Has acabado exámenes? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Me alegro. Pues venga, vamos a darle caña y vamos a divertirnos un poquito hablando de algo que a ti te gusta, como es el marketing, ¿vale? Hoy, cuatro campañas de publicidad en la cerveza artesana. Bueno, una de ellas no es artesana, ¿eh? No mientas. Es verdad. La primera es sobre Ámbar, pero hemos creído oportuno ponerla porque es algo interesante, ¿no? Sí. Que es que Ámbar ha presentado la primera serie sobre el oficio de la cerveza. No sé si lo sabías, pero se llama Haciendo Cerveza. Y, bueno, es la primera serie que se abra sobre el oficio cervecero. Es una producción basada en hechos y personajes reales que consta de ocho capítulos. Y en su primera temporada cuenta con un conocido elenco de actores que dan vida a los trabajadores de la cerveza Ámbar. ¿Qué te parece? Muy bien. Además, he visto en la web y duran unos dos minutitos y algo cada capítulo, así que genial. Lo puedes ver tranquilamente en tu casa con una buena cerveza artesana, ¿eh, Manu? Sí, y aparte es lo que te digo. O sea, Haciendo Cerveza, que es como se llama la serie, es un formato elegido por Ámbar para dar el salto al panorama publicitario nacional. Está rodada íntegramente en su fábrica centenaria y este formato publicitario poco convencional trata de reflejar el día a día de la cervecera. O sea, que podemos aprender un montón de cosas también sobre el oficio del cervecero. ¡Qué guay, qué guay! Sí que es cierto que no es artesana, ¿eh? Remarquemoslo porque si no... Pero bueno, es dirigida por el director Félix Hernández de Castro, que muchos conoceréis, y con la colaboración del reconocido Javier Olivares. Este se encarga más del desarrollo de los guiones. Y esta idea creativa es de la agencia Mr. John Sample. No sé si los conoces, Alfred. ¿Tú conoces todo el marketing? Sí, 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 los conozco, los conozco. Son americanos. Pues no sé si lo sabes, pero el director, Borja Orozco, que es el director de la campaña, dijo que quería transmitir en el anuncio, bueno, en la serie, la pasión que transmiten los cerveceros dentro de la fábrica centenaria que combina máquinas modernas con máquinas antiguas, lentas, con procesos artesanales. No, la verdad es que me pareció interesante. ¿Y sabes quiénes salen en la serie? ¿Quién sabe? Sale Cristina de Inza, Chema Ruiz, Esperanza Pedreño, Enrique Ruiz, David García y Hugo Alejo. Qué grandes actores, ¿no? Sí, aparte en ella reflejan las distintas fases de la elaboración de la cerveza, desde el maestro cervecero hasta el responsable de marketing. Qué guay. Y bueno, tampoco podía faltar la figura imprescindible del cameo. José Coronado, como José Coronado, o Enrique Villén en el papel de Guardia Civil. Quizás el rol más veces interpretado en su carrera. Y buscan la sorpresa cómplice del espectador. Con cabecera Auser 738 y música original creada en exclusivo para la serie, el uso del humor cotidiano, salpicado por anécdotas basados en situaciones reales, sirve como hilo conductor de la trama cervecera que se alojará por completo en su web. Así que no conectéis la tele pensando que va a salir en la tele, porque tenéis que ir a la web de Ambar. Así que muy buena idea publicitaria y además con el boom de las series hoy en día, si no que se lo pregunten a Eric de Birra Birra y que entrevistamos hace dos miércoles, ¿no? Sí, 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 totalmente. Pues eso. Tú también eres un adicto a series, ¿eh? Sí, la verdad que soy un poquito adicto también a la serie. Y ahora, Manu, vamos con otra campaña publicitaria. Esta es del 2016, no hace mucho, pero quería ponerla hoy aquí. Y es la de J. Walter Thompson, celebrando sus 50 años en España con una cerveza artesana. ¿Sabe cómo se llama la cerveza artesana, Manu? El Comodoro. Así es. Y así apodan a James Walter Thompson, que era un hombre de muchos talentos, después de alistarse en la Marina durante la Guerra Civil Americana, fue un pionero de la publicidad, señores, cuando se dedicó a la venta de espacios en las publicaciones de la época. Sí, es verdad. Y aparte, no sé si lo sabes, pero reinventó varias veces la industria creando para sus empresas las figuras del creativo y luego del planner. Y siendo así, el primero en abrir oficinas en el extranjero, Manu. Más allá de la compra de espacios, este pionero de la publicidad supo entender que el valor solo podía generarse mejorando los contenidos, la estrategia y el servicio ofrecido a los clientes. Y han pasado más de 150 años desde que el Comodoro fundó J. Walter Thompson. Y sin embargo, la red de multinacional sigue siendo fiel a los valores de su fundador. En España, la agencia, con oficinas en Madrid y Barcelona, cumple ahora 50 años y ha decidido celebrarlo con una creación original, la cerveza artesana Comodoro. Según José Gamo, director general creativo, dice, más allá del tamaño y los recursos que nos proporciona nuestra red, somos una agencia que pone mucho valor en las personas, su talento y su energía. Cuando hemos creado Comodoro, con el equipo Freaks Craft Beer, nos hemos dado cuenta de que teníamos mucho en común. Eso es lo que decía José Gamo, Manu. No, es muy interesante. Al final, como hemos hablado en otras ocasiones, la cerveza y la buena cerveza, que es la cerveza artesana, une muchas profesiones, une muchas personas. Y esto es una prueba más de que esta gente de Freaks Craft Beer supieron encontrar un buen apoyo con José Gamo y hacer algo bueno, de calidad, como es una cerveza artesana llamada el Comodoro. Así es, y cada día es muy importante darle mucho valor a las personas, que es quien impulsamos las empresas y todo, ¿no? Más que las máquinas, digamos. Sí, y luego, pues como hemos podido saber, pues la cerveza Comodoro se convertirá en la oportunidad para organizar encuentros entre la agencia y los profesionales del marketing, de la innovación, de expertos digitales, de periodistas, lo que hablábamos ahora, que juntan a la gente y bueno. Sí, y el 29 de noviembre del 2016 formaron el primer Beer Talk. Toma ya, esta es buena, ¿eh? Es un evento, sí, privado, donde se compartió el estudio Beer Data, que se llama, realizado con colaboración con el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, un análisis de conversaciones en red para entender mejor lo que vive alrededor de una cerveza. A ver si nos invitan nuestros amigos del Comodoro al próximo Beer Talk. A ver, a ver, sería un honor. Y luego, en los últimos años, J. Walter Thompson ha decidido introducir el análisis de datos dentro de sus procesos de planificación estratégica, y este estudio fue el primero de varias entregas con su correspondiente encuentro, Beer Talk, del que difundieron los contenidos en sus redes sociales. Beer and Data, una mezcla entre cercanía y análisis, entre creatividad y estrategia, entre el factor humano y el tecnológico. Es una definición eficaz del rumbo que esto está tomando la agencia bajo la sonrisa del Comodoro, de la cerveza Comodoro. Muy buena historia la que nos has contado, y yo tengo otra preparada, a ver si... A ver, a ver. Esta va a sorprender más que la tuya, yo creo. ¿Sí? Sí, sí, porque junta dos cosas que en ningún momento te esperas. A ver, cuéntanos, Manu. Chael Spain, ¿vale?, escondió la cerveza Senador Bolstead en su presentación en España. Esta campaña es muy interesante. Porque, ¿sabes qué pasa? Que ahora cuando hemos dicho Chael Spain, la gente no sabe de lo que estamos hablando. Ahora os lo voy a explicar. Chael Spain es la división española de Chael Worldwide, que ha sido la agencia encargada del lanzamiento de la nueva cerveza artesanal Senador Bolstead en... ¿dónde? En nuestro país. Entonces, la marca pretendía, con este lanzamiento, llegar a los consumidores curiosos para, bueno, para probar cervezas nuevas, ¿no? Es un mercado en el que compiten grandes y reconocidas marcas, y al final hay que hacer cosas para destacar. Totalmente. Bueno, pues la idea desarrollada por Chael Spain vino del propio personaje que dio nombre a la cerveza, el Senador Bolstead, quien, irónicamente, prohibió el consumo de alcohol en Estados Unidos. Tú sabías que, o sea, hacen una cerveza, ¿vale? Y resulta ser que esta persona había prohibido la cerveza. Ahí ya empezamos con la coña. Vale. Entonces, esta prohibición despertó la creatividad de los consumidores que encontraron lugares increíbles para camuflar los licores, ¿sabes? Como en algunas pelis antiguas en las que se veía la gente escondiendo las botellas donde fuera... Y por ahí va la campaña, ¿no? Y por ahí va la campaña, de esconder habla la cosa. Entonces, la agencia quiso volver aquel tiempo y ocultar la cerveza, de igual manera, simulando que se trata de algo prohibido, ¿vale? Entonces, con el lema de... ¿Con el lema? Sí, sí, con el lema de la cerveza difícil de encontrar, ¿vale? Que es la idea central de este lanzamiento. Bueno, pues en un bar de la capital madrileña, ¿vale? La cerveza se escondía tras una librería que giraba después de presionar uno de los libros. La típica película de terror, ¿no? Que de repente... Sí, o de Harry Potter. También, también. Bueno, pues entonces, como os iba contando, la cerveza se escondía detrás de una librería que giraba después de presionar uno de los libros, ¿no? Y, bueno, por otro lado, también la idea también se llevó a la web mediante una falsa tienda online de osos de peluche. Sí, qué bueno. Y al cambiar el tamaño de la venta del navegador, se podía descubrir que en realidad el producto en venta era la cerveza. Ah, el senador bolster, ¿no? Exacto. Además, gracias al diseño de la web adaptable, la opción también era válida para los que accedían a la tienda online a través de su teléfono móvil o de la tableta. O sea, estos días atrás hemos tenido tú y yo problemas a la hora de hacer la web, cuando empezamos con todo esto, ¿te acuerdas? Con los tamaños de móvil y tal. Sí. Así que muy buena iniciativa de esta agencia para que todo el mundo, a día de hoy, sabemos que prácticamente pasas más tiempo en internet desde el móvil que desde el ordenador. Sí, la verdad que sí. El móvil lo usas en todas partes. En el tren, en el bus, donde sea. Es más fácil, más común. Bueno, y haciendo, ya cerrando el paréntesis a esta notita aclarativa del friki de marketing que eres tú, la idea adaptada a la personalidad original e irónica del senador bolster ha permitido dar a conocer esta nueva marca de cerveza a su target y lograr un importante recuerdo de marca ya desde su lanzamiento, porque es imposible olvidarte de que detrás de una librería se encontró una botella de senador bolster o dentro de un sitio de peluche una botella del senador bolster, ¿no? Y la siguiente campaña publicitaria está relacionada con malos días y boca maldita, ¿no, Alfred? Así es. Si tienes un mal día, según boca maldita, dice ahoga las penas con esta brillante campaña de boca maldita. Y si no has conseguido ahogarlas con una boca maldita, pues ahógalas con The Brewer Factory, que para eso estamos aquí. También, también. Bueno, dale al play, anda. Entonces, pues las redes sociales son un arma de doble filo y gracias a ellas, pues nos convertimos en detectives amateres. Siempre al tanto de que ocurre en nuestro entorno, ¿no? Con el Insta Story nos lo pasamos de coña tú y yo. Sí, hay gente que parece que es la pantera rosa, ¿no? Aunque casi nadie lo admite, todos lo conocemos, los detalles de la vida de quien nos rodea, ¿sabes? Y de quien no, porque a veces famosos y demás, pero no todos los colores de rosa. Y el espionaje 2.0 a veces nos hace llevarnos a algún que otro disgusto, ¿eh, Manu? Eh, pues sí. ¿Es posible? ¿Has tenido alguna anécdota que contarnos o así? Bueno, tengo gente que me ha espiado, solo eso. Vaya, vaya. Pues este es el eje principal de la divertida campaña creada por la agencia Candy Shop, ¿eh, Manu? Sí, ¿y para quién era? Para la marca brasileña, Boca Maldita es una cerveza artesana. Seguro que más de uno se siente identificado con sus copies. Y es que hay días en los que solo queremos olvidar. Y cuatro geniales gráficas en Tinder, WhatsApp, Facebook e Instagram que muestran cómo Boca Maldita ha sabido conectar con el público joven y activo en redes sociales, animándoles a pasar a la acción y a aguar sus penas de la mejor manera posible. Sí, porque es difícil no sentir compasión por el típico chico que ha encontrado a su novia en Tinder cuando él mismo echaba ojo por la red, ¿no? O sea, o por aquel que accidentalmente deja el Facebook abierto, ¿no, Fred? Sí, sí. A ti te ha pasado una vez en mi ordenador, pero yo soy buena gente. Sí, y menos mal que no eres una ex, que si no... Cuenta, cuenta, cuenta. No, no cuento más. Vamos a seguir porque si no lo podemos pasar todo el día. Vale. Y aunque se lo merecen estas personas, el infiel que ha sido pillado por sus mensajes también querrá ahogar sus penas con alcohol, ¿no? Sí. Y Boca Maldita es una cerveza artesana de edición limitada. Todo es importante porque es edición limitada la cerveza. Así que lanzados a comprar como locos. La ocurrente campaña se podía ver en carteles en cervecerías bachileñas y a través de redes sociales. Pues nada, esperamos que os hayan gustado estas cuatro campañas publicitarias. Vamos a repasarlo un poquito. Primero la de cuál, Menú? La de Alhambra. Muy bien, con la miniserie. Luego encontramos la del Comodoro. Una muy buena cerveza artesana. Y luego tenemos... Chill Spain, que es la agencia que ayudaba al senador Bolsted a hacer que su marca sea recordada. Y por último... La Boca Maldita, brasileña. Muy buena cerveza también. Y nada, pues gracias por escuchar este podcast. Y nada, si quisierais que habláramos sobre algún tema relacionado con el marketing de cervezas artesanas o alguna campaña de publicidad así ocurrente que no hayamos hablado aquí todavía, pues recordaros que nos podéis mandar un mail a info.arroba.debrewerfactory.com Gracias. Gracias.